Música Bueno, así amanece el reino de Obaíf y sus alrededores todos los días en esta época aquí estamos en la niña de la niebla lo que no se puede percibir así tan cerca así es mira ya saliendo el sol mañana vamos para el programa vamos para el programa estamos llegando ya aquí a la parte del oráculo un saludo estimados hermanos espero que se encuentren bien dentro de lo que cabe bueno las maravillas de la naturaleza por eso que nosotros cuando vamos a manifestarnos en las creencias que nos brinda la naturaleza la creación debemos estar claro pero muy clarito sino de lo contrario lo que estamos es practicando una falacia una mentira y usted sabe que dentro de lo que es la fe que corresponde a lo sobrenatural bueno los que no creen en ellos pues simplemente lo consideran mitos pero también los creyentes en lo sobrenatural no solamente lo destruyen total y completamente más allá de los que lo consideran un mito y ustedes saben que el mito es algo que no existe bueno las creencias de las prácticas de Yoruba de Bantú y demás realmente son hermosas es una cultura maravillosa en Cuba incluso quizás en otros países ya la han convertido en un teatro de presentaciones culturales nótese que en Cuba existen sitios que presentan tambores fiestas de religiones africanas Yoruba Bantú bailarines con sus trajes típicos de nuestras prácticas y lo han convertido incluso en un modo vivendo un negocio cultural vamos a decirle así los primeros que comenzaron a llevar a cabo eso no necesariamente podemos echarle la culpa totalmente a los mercaderes de la cultura en Cuba y aquellos que se venden de religiosos que dicen que son religiosos que son que tienen un templo que tienen esto allá en Cuba y siempre a la mente lo único que son es unos servilistas y negociantes pero yo no critico tanto ni cuestiono de que se trate totalmente de un negocio las cuestiones de las presentaciones de nuestras prácticas desde un punto de vista cultural porque eso prolifera lo hermoso de nuestras prácticas es maravilloso maravilloso esos toques esos bailarines y bailarinas son unos expertos expertos son tremendos bailarines hay que decirle a usted yo me quedo a veces viéndolo y me recreo de como son tan buenos en eso y demás y etc pero cuando vamos a profundizar ya en nuestra fe en lo en la esencia tenemos que alejarnos del mito de la cultura y concentrarnos concentrarnos totalmente en la creencia en la práctica en la liturgia y aquí es donde nosotros tenemos que definir qué es lo que somos para no solamente mayor entendimiento sino más eficacia en el producto en lo que nosotros queremos lograr lo que queremos conseguir dentro de nuestra fe que es siempre 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 soluciones y salvación bien pero nuestra práctica nuestra fe es de índole casi totalmente 100% espiritual y material o sea están coordinados y combinados podemos definirlo así pero lo que si no podemos estar combinando es el creer que una cosa es otra y que la otra es la misma cosa no y entonces aquí es donde vamos a utilizar la lógica para definir quién es quién aquí en nuestra creencia la pregunta es la siguiente como el titular que así lo hayan puesto el titular si usted cree en la calidad del cobre que es la misma Virgen María manifestada en la idiosincrasia de nuestro pueblo del pueblo cubano entonces porque usted cree que en una sopera con piedra y caracoles y otras alegorías vive la Virgen María la calidad del cobre esto tiene lógica ninguna entonces porque usted si considera que la Virgen María es milagrosa y que la ayuda la resuelve considerando de que la calidad del cobre es ochún pues que usted hace matándole chivas y gallinas porque usted cree que usted considera de que si usted va al río y levanta un botón usted está recibiendo el secreto o el poder de la calidad del cobre cuando se sobreentiende que la edad del cobre es un espíritu superior ángel de Dios madre de Jesucristo y en otros pueblos la misma el mismo concepto pero con diferentes nombres ya le dije adaptado a la idiosincrasia y la cultura de cada pueblo porque precisamente ahí es donde está el el kit de la cosa hay que decirle así nombrarla así vestirla así y la aparición es así porque aquí no te la van a aceptar de esta forma como la de acá puede dar que creen un poco en ella algunos pero no es lo mismo significa que la virgen ejemplo de guadalupe es la misma calidad del cobre y es la misma mercedes y hay que darle diferentes toques de visión entonces entonces es lógico o no es lógico aquí es donde está la confusión porque si usted se fija en la virgen maría o en la calidad del cobre uno le dan un toque de mulata otro de negra africana otro blanca y otro mestiza y entonces usted podrá decir bueno eso es porque está representando precisamente cada pueblo en dependencia del toque de la piel de cada pueblo ustedes saben que cada pueblo tiene un toquecito de piel un poco diferente el uno son amarillos el otro es medio mulato el otro es mestizo el otro es medio marrón el otro que se yo y así y blanco y demás entonces te adaptan incluso hasta esa misma imagen a la idiosincrasia del pueblo y hasta la misma naturaleza de ese pueblo pero en síntesis por lo menos en esta parte usted puede creer que O'Chun esa deidad que tiene que ver con la creación y los secretos de la naturaleza que nosotros utilizamos los conocedores para poder buscar en ellos salvación a través de esas energías y de esas fuerzas de esas potencias usted puede considerar que sea la misma calidad de cobre realmente bueno señores si usted lo considera así por la cuestión esa de de que se han combinado ambas religiones por ciertas hipótesis que existen y ya han considerado ya que el sincretismo ese que se creó en Cuba con relación a las deidades africanas y la católica que son las mismas y hay a quien usted le puede puede hacer lo que usted quiera que no va a creer en que usted le diga que no que no son las mismas sin embargo ahí es donde están cayendo en en el confusionismo si es la misma que usted hace entonces con todas esas soperas todas esas piedras todos esos caracoles matándole chivas y gallinas para eso entonces voy directamente allí y le hablo con ella y le pido a ella y ahí entonces voy allí a la orilla a Nipe donde ella apareció allá en Nipe yo me voy a ese lado y apareció a la Virgen entonces ahí voy y establezco un templo ahí o lo que sea alegórico y ahí le pongo las ofrendas ahí le pido ahí voy como las personas van al rincón de San Lázaro y van arrastrándose caminando de rodillas haciendo todas las cosas para cumplir sus promesas y van y le ponen su ofrenda y lo comprecieron y demás decían hasta el sacrificio y le digo bueno pues así lo hago allí y no utilizo ninguna sopera ninguna piedra ningún caracol ni nada de eso bueno pues no funciona así la creencia la fe la filosofía la doctrina y todo lo que tiene que ver con la iglesia católica es una cosa y esta es otra y ochun no tiene que ver nada con la calidad del cobre nada ni con la Virgen María ni con San Francisco de Aziz que dicen que es Orumila ni con San Cristóbal que dicen que es Agayú y además etcétera eso simplemente es un sincretismo que no tiene que ver nada con la fuerza de los poderes espirituales usted no ha visto a nadie vestido de la Virgen de la Calidad del Cobre bailando ahí en un tambor o si no vamos a coger vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos si es así y es la misma pues vamos entonces a utilizarlo el traje de la Virgen de la Calidad del Cobre su vestimenta su indumentaria a esas bailadoras y bailadores y se los tienen que poner me lo van a empezar a utilizar ya porque es la misma no ustedes creen que es la misma pues lo utilicen y me bailan ahí con el traje de la Calidad no me vengan a estar metiendo forro aquí entonces ah pues aquí es donde está la cuestión que tiene que ver con José Montoya que yo utilizo la lógica yo voy más allá de lo que se diga de lo que se predique y de lo que se esté inventando por eso aquí cada cual en su lugar cada cual en su lugar eh y si usted considera que Olofi es el mismo Dios y considera que a lo mejor Olofi si usted cree en que Jesucristo es el mismo Dios pues entonces se me van a tener que vestir igual que él y me van a tener que bailar un tambor ahí y no me vengan a decir que Olofi no bailaba tambor ¿no? porque si todos son sagrados todos son iluminados todos son santos pues simplemente vamos a cumplir 100% con lo que queremos o si no cada cual en su sitio esto aquí y esto aquí ¿es así o no es así? señores vamos a despertar que precisamente la oscuridad es la que nos traen las sorpresas el Dios Olofi en al lado de los domares lo bendiga a usted y a toda su familia ¡Suscríbete al canal!